¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Si nos quedamos aquí, saliamos! ¡Hay que reforzar las defensas! ¡Aseguremos esto a cal y canto! ¿Cuánto tarda el puto Eclipse en pasar? ¡Seis minutos más! ¡Solo hay que aguantar! ¡Es demasiado tiempo! ¡No puedo acelerar la puta luna! ¡Están entrando! ¡No! ¡No! ¡La posición! ¡Mantengamos la posición! ¡Casi sin munición! ¡Mierda! ¡Sin munición! ¿Alguna idea brillante más que añadir? ¡Ya está! ¡Bengalas! ¡Ve la munición! ¡Que ardan! ¡Horremos con ellos! ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!